Hola a todos, aquí yo voy y hoy les traigo un unboxing de Tiren Senses Bueno, vamos a proceder a abrirlo Ah, esto sí Call of Duty Black Ops 2 La edición blindada, por fin Bueno, con una mano no sé si poder abrirlo, pero lo voy a intentar Pues eso, lo he pedido por Amazon Y, como sabéis esto, es que voy a tener problemas Y eso lo he pedido por Amazon Ah, ábrete, ahora Me ha costado unos 72 euros Pues bueno, como veréis, aquí está Esto es lo que viene Ahora lo veremos Y bueno, aquí está Increíble Como veis, es de metal Y ahora después lo abriremos, ¿vale? Vamos a ver esto que es Aquí Ah, no puedo Ahora No Tengo problemas yo Con una mano No Ya me he puesto a abrir los juegos con dos Ahora ¿Qué es esto? Ah, mira Chapas Bueno, no sé cómo las voy a abrir ahora Ya está Ya hemos conseguido abrir Y aquí vienen dos chapas Vale Como veis, dos chapas No sé si los códigos vienen en ellas O no sé Por si acaso no Si veo que vienen ahí Pues ya Pondré algo para que no lo veáis Y aquí está El cuadrotor Y otra vez el dos Ya los miraré Como veis Son de metal del bueno Así que este momento Aquí Veamos ¿Qué más viene? Pues esto Vacío Así que vamos a Proseguir Abrir el juego Aquí está Call of Duty Black Ops 2 Y antes de nada Voy a ver si hay códigos o algo A ver si queda Os dejo con las chapas de mientras Vale Ya está Aquí está el manual Y todo el rollo este Que no queremos A ver aquí Joder Dos pistolacas Madre mía Qué bien me lo voy a pasar Bueno vamos a ver esto Os voy a leer lo que viene Así que Detrás están los códigos No voy a enseñar mucho Viene Mapa extra Mapa extra de Nooktown Zombies Mapa extra Nooktown 2025 Tema multijugador Para el sistema Playstation 3 Y tema de zombies También Y banda sonora Oficial de Call of Duty Black Ops 2 Supongo que vendrá un código Y luego para el ordenador Descargarte la banda sonora Luego fondos de tarjeta de jugador Camuflaje de arma Y steelbook exclusivo de dos caras Y bueno ya está Este es el steelbook Y ya está Supongo que Mañana o pasado Os enseñaré un review del juego Y mi primera partida en live Para que os hagáis una idea Lo manco que soy Los primeros días Y bueno chicos Nada más Aquí os dejo Las chapas El juego Es El manual Los No Los códigos detrás Que ahora los pondré Y luego ya me dedicaré A echarle unas partidas Y nada más Eso es todo Así que nada Live favoritos Comentar Todo eso Y nos vemos en la próxima Adiós